Creo que lo voy a tener que matar, si no se mueve de ahí creo que lo voy a tener que matar Lina está haciendo misiones creo eh, creo que está haciendo misiones Vamos a ir de vuelta a la sala de seguridad chicos, ay no sé qué hacer Dani por favor que se vaya, que se vaya Dani de ahí Vamos a la sala de seguridad, perfecto, ok, ahora sí eh, vamos a ir Listo ya está, perfecto, vamos a ir a botar el botón, perfecto, perfecto Ay Dios que miedo Bueno chicos nuestra primera partida y otra vez somos el impostor, no lo puedo creer Al final todos me van a tener una bronca creo, todos me van a tener bronca No puede ser que cada vez que juegue este juego soy el impostor Soy el impostor en la vida real, pero bueno vamos a ver si podemos jugar tranquilo Vamos a jugar tranquilitos, me escondería todo el día ahí y desaparecer Pero no, vamos a hacer como que estamos viendo las cámaras de seguridad para ver si podemos ver a alguien Ahora lo que me pregunto, ¿puedo matar? ¿Qué? ¿Ya reportaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con ese asesino más rápido de todo el oeste? ¿Qué onda? Claro que tienen algo contra mí Encontré, encontré el cuerpo de Lulu, no vi quién fue, porque no vi con qué, pero te digo eh, fue muy descarado Porque además lo mató en el centro Pará, pará ¿Puedo decir algo? Es raro que el asesino mate tan rápido y que vos lo encontrés tan rápido, o sea, todo muy junto en 10 segundos Me hace dudar, me hace dudar A ver, yo dudo, pero por ahora voy a esquipear Yo también, pero Dani te tengo la mira, pero una mira ultravioleta ahí en tu frente, en serio Está re fichado Pero bueno chicos, la verdad que reportaron muy rápido Muy pero muy rápido, yo ni cerca estuve Ok, me voy a alejar de Dani por las dudas Nadie fue eyectado, no, nadie, no te vayas Pero bueno, vamos a ver si podemos seguir Me gustaría matar a alguien rápido Me gustaría matar a alguien rápido Miren, miren, se quedan todos en el medio, se quedan todos en el medio ¿Qué está pasando? Se quedan todos en el medio Ok, ok, ok Miren, miren, ¿qué pasa? Están bailando, están haciendo todos acá algo Lina está re quieta Lina está muy quieta, ok, yo me voy a ir Me voy a ir de una manera, o no, me voy a ir para abajo No me tiene que ver nadie yéndome, eso es lo que tiene que pasar Nadie me tiene que ir Nadie me tiene que ver, eso es lo que tiene que pasar, mejor dicho Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? A ver, a ver, tengo mucho miedo ¿Qué reportaron? ¿Reportaron ya tan rápido? ¿Otra vez? No lo puedo creer, no lo puedo creer Vamos a ver qué está pasando ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea, quiero preguntar una cosa Sí ¿Cómo se hace va a meterse en la trampilla como hizo Dani? ¿Por qué? ¿Cómo se hace va a meterse en una trampilla? Ya está, Dani Para, para, para Para, no, para Porque lo que hizo Dani Es que yo soy la que maneja cuando muteo o cuando no Y el boludo empezó a hablar Antes de que yo muteara Porque yo muteo cuando No, vos sos boludo Yo muteo cuando la página carga Cuando la página carga, muteo A few moments later 10 segundos más tarde Chicos ¿Qué pasó? Mágicamente Me están todos votando a mí Yo voy a votar a Melina Porque no me importa nada 10 segundos más tarde ¿Saben qué? Perdí Perdí como un perro Pero bueno Vamos a ir a una próxima ronda Y vamos a ver qué pasa No, por favor Miren mi casquito Se me va a salir volando Y me voy a chocar Ok, hago ser el impostor Perdí como una rata No, derrota, derrota Lo único que me falta Una derrota gigante ahí En mi cara Diciendo que perdí Pero bueno chicos Ahora sí Vamos a una próxima ronda Ok, bueno chicos La verdad Me tocó ser El impostor Otra vez No lo puedo creer Esto, esto sí Vaya suerte la mía Vaya suerte la mía ¿Dónde está Melina? Ay, Melina la asesina Ok, me voy a ir ¿Saben lo que voy a hacer? Es Voy a tratar de ir A la cámara de seguridad Y echarle la culpa A Lulú chicos Sí, sí Voy a echarle la culpa A Lulú Que es mi compañera Para incriminarlo Pero bueno Vamos a ver Vamos a quedarnos un rato En las cámaras de seguridad Pero bueno, 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 bueno Aunque en realidad Lulú es mi compañera Pero bueno Lulú Perdóname Pero te voy a tener que traicionar Todo sea por mi bien A ver chicos Me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Ah, pero está Dani Acá viendo las cámaras Está Dani En serio ¿Por qué está viendo las cámaras? Me da mucho miedo Muchísimo miedo Mirá, mirá Es un buchón Es un buchón Chicos Se está viendo las cámaras No para de ver las cámaras Ok Vamos a ver las cámaras Miren, ahí está Melina Se la ve A Melina despacito Ahí se está yendo Se está yendo ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ok Ok, esto es raro Esto es raro Pero bueno Si este Dani Vamos de una Vamos de una Vamos de una Vamos de una La cuenta de una La cuenta de dos Usar Ya Tres Vamos a ver Qué dicen los chicos ¿Qué pasó? Chicos, chicos Miele Chicos No Van a pensar que soy un buchón Y que soy un buchón de porquería Y no van a querer ser más Mis amigos Pero vi a Lulú matar a Miele ¿En serio? ¿Lulú? ¿Lulú? Lulú Lulú no, no, Lulú Lulú bastante Chicos Lulú que pasé al día de Le quería matar primera de vuelta 40 veces y nunca la maté Y con Agu vos también ¿Yo qué? Chicos, no, pará, pará Dani estaba en la cámara de seguridad Y después que se fue Y me quedé enviando No, no, no Y no viste nada Y te fuiste Después fui yo Y ahí vi a Lulú matar a Miele Chicos Pero la viste Viste la animación Viste cómo saltaba la sangrecita Sí, sí, la vi No me encontré ni una vez con Agu La vi La vi, la vi La vi Por favor A ver Créanme, créanme Le creo La acusación es grave No, no puedo creer Que me acusen a mí todo el tiempo No No se defiende Y eso es lo que más me hace dudar ¿Viste? Pero cómo me puedo defender Estaba No me acuerdo en qué hora estaba No, ya está Ya está Ya está Lulú No vale la pena Pará No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok Chicos A ver Pará Si no hay No es Agu Ok A ver qué sale A ver Lulú era un impostor Yo les dije Les dije Les dije Yo les dije Que era Yo les dije Que era acoso Pero bueno Vamos a ver Qué onda Ahora sí ¿Qué me creen? Piensan que yo no soy el asesino Y me voy a quedar cerca de la cámara de seguridad Otra vez Como para sospechar A ver, a ver Qué miedo que tengo Tengo muchísimo miedo Arregla de iluminación Ok Lo están arreglando Están arreglando acá ¿Quién está haciendo misiones? ¿Quién está haciendo misiones? Chicos Me han miedo de meterme a la alcantarilla Porque me van a rever En serio Me van a re Pero rever Mirá, mirá Están todos acá en la cámara de seguridad Ok Ok, 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 ok No voy a matar a nadie en la cámara de seguridad Porque van a decir Ay, qué raro Agu Siempre en la cámara de seguridad Y ahora aparece muerto ¿No? Eso sería muy raro Pero bueno Yo me voy a quedar por acá Me voy a ir urgente Voy a hacer como que estoy haciendo misiones Alalalalalala A ver, a ver, a ver, a ver Tengo mucho miedo Tengo muchísimo miedo A ver, a ver Pare, pare, pare ¿En dónde hay una misión para hacer? Chicos Me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Viendo como si No sé Si estoy revisando todo Por favor Me voy a quedar quietito acá Hasta que aparezca uno Y sale Ah, le pego en espadazo Ey, qué, 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 qué pasa Están rompiendo todo Perfecto Ah, necesito oxígeno Necesito oxígeno Usar A la cuenta de 4 2 901 Perfecto Dame oxígeno Ok, listo Chicos, están haciendo todas las misiones Creo que me voy a tener que apurar un poco Kill, kill Perfecto Reportar, reportar Ok Esto Creo que me vieron Creo que me vieron Hola Hola Dani Murió Y de la nada Mágicamente Aparecieron todos Chicos Acabo Augusto Me mató a Daniel Yo no lo maté a Daniel Yo llegué Lo reporté Y de la nada Aparecieron todos Mágicamente Vos estás diciendo Martina Que lo viste Matar No, pero había alguien más Éramos tres Éramos tres Melina también estaba ahí Ya me eché la puta O no sé quién era No sé si eras vos O futura Chicos Ya está Digo la verdad Vi a Augusto matar a no sé quién Por las normas de seguridad Melina, sos una mentirosa Oh, Augusto Chau Melina, sos una mentirosa A volar Me dije Tiene que ser él No lo puedo creer Bolú Bolú Pero por qué me votan a mí, chicos No, no me votan a mí Créanme Tiene que ser él ¿Por qué me votaban a mí? Que yo no estaba ni cerca Fuente confiable, créanme Ok, chicos Ahora podás hablar a Hugo Se mató por la espalda Por la espalda Y reportó El cadáver El muy traidor No, eso no se hace Ok Juego sucio Augusto se lleva el premio De la persona más egoísta Mandó al frente Ah, sí Pero claro Era tu compañera Y te mandó al frente Mandé al frente a Lulú Para Para, para Para, para Para, para Augusto Augusto Ok, chicos Tuve que mandar al frente A Lulú Para que me crean Y creo que salió mal Así que bueno Creo que nunca más Lo voy a volver a hacer Así que chicos Quiero que dejen Muchísimos like, comenten Suscríbanse al canal También los canales De los chicos Que ya tienen Todos en la descripción Y nos vemos En el próximo video Chau